¿Ser o no ser au pair? He ahí la cuestión. Ser au pair tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo supongo. A continuación voy a hablar de los pros y los contras de ser au pair, siempre teniendo en cuenta mi experiencia. Os podéis imaginar cuál será el balance final teniendo en cuenta que soy au pair por segunda vez. Aprender o mejorar el idioma, pero por favor, buscad a los amigos que no hablen español, no hagáis como yo. Así mejoraréis realmente el idioma. Vivir en una casa que no es la tuya, con una familia que no es la tuya. Porque seamos sinceros, por muy bien que os lleguéis con la familia, nunca va a ser 100% tu casa y tampoco es tu familia. Además es muy difícil diferenciar el tiempo que estás trabajando del que no. Además de tener siempre el temor de vivir situaciones incómodas, como que tu host family entre al baño justo después de que tú hayas cagado. Viajar y descubrir el país. Para mí una de las mejores cosas de ser au pair. Estar lejos de tu familia y amigos. Una de las peores, sin duda. Pero gracias a WhatsApp y Skype los sientes un poco más cerca. Si vives en un país cerca del tuyo, puedes ir a visitarlos, pero estando como yo ahora mismo en América, es difícil. Con esta experiencia yo creo que aprendes a valorarlos más si cabe. Te das cuenta de las personas que siguen a tu lado pese a la distancia. No es ninguna indirecta, no. El anterior contra deriva un pro. Conoces a un montón de gente. Y solo cuando has vivido fuera, puedes saber lo intensas que son las relaciones entre personas que están en la misma situación que tú. Si todo va como debería ir, ganas una familia en un país distinto. Una vez terminada mi experiencia en Inglaterra, he ido a visitar a mi familia inglesa dos o tres veces. Quizás es un tópico, pero la convivencia es el cariño. Y pasas mucho tiempo, especialmente con los niños. Así que creo que es bonito mantener el contacto después de todo. Ahora voy a hablar de un tema un poco peliagudo. Los posibles abusos por parte de las familias en cuanto a horarios y tareas. Yo recomiendo tenerlos por escrito antes de viajar con la familia y haberlos discutido a fondo. Si una vez en el país no cumplen con su palabra, primero intenta hablar con ellos. Segundo, si vas con una agencia, recurre a la agencia. Ellos están ahí para ayudarte. Aunque según me han contado no siempre es así, pero ellos deben ayudarte. Si por el contrario estás por tu cuenta, siempre puedes dejarles, no les debes nada. Y si el caso es muy extremo, recurre a la policía. Querría aprovechar para pedir que regulen la situación de las operas en Europa. En Estados Unidos está regulado. Aún así hay casos que rozan la ilegalidad. Pero al menos está regulado y tenemos a gente a la que recurrir. Por favor, por favor, regular la situación de las operas en Europa. Leo experiencias en grupos de Facebook que no se pueden entender. No somos esclavas, no somos chachas. No, no. Estamos por un intercambio cultural. Sí que tenemos que trabajar a cambio del alojamiento y la comida y todo eso. Pero cuidamos de los niños, no tenemos que limpiar la casa. Por favor, pido que se regule la situación de las operas. Y recordad que las operas también eligen la familia con la que se van. Muchas operas se van con la primera familia que les dice que sí. Yo recomendaría tomaros vuestro tiempo para elegir a la familia. Yo sentí un clic cuando me entrevisté con las familias con las que he venido. También es cuestión de suerte, pero también rechacé a varias familias. Yo recomiendo que, de verdad, os toméis vuestro tiempo para elegir. Que no solo las familias eligen, las operas también. Ser oper en Inglaterra me cambió completamente. Me convirtió en una persona mucho más abierta, independiente y, si cabe, más responsable. Tanto las cosas buenas como las malas que tiene ser oper marcan tu vida y hacen que después de esta experiencia hayas aprendido muchísimo y realmente no seas la misma persona. Pero cambias para bien. Repito, por muy bien que estés, hay días y días. Yo misma digo que he tenido mucha suerte con las dos familias con las que he estado, pero hay días que son difíciles y, no sé, por echarle menos a tu familia, por los roces que pueda haber de convivencia con tu host family o porque algún día quieras matar a los niños que estás cuidando. Por muchas cosas, pero yo sin dudar recomiendo ser oper. Creo que es una experiencia que merece mucho la pena. Si no sale bien a la primera, puede salir bien a la segunda. A los que estéis indecisos, que os animéis y que deis el paso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poco a tomar esa decisión o no. Hacedmelo saber con me gusta si os ha gustado. Comentadme si me he olvidado alguna cosa, que seguro que sí. También os recuerdo que os podéis suscribir al canal para acompañarme en esta aventura de ser oper en Estados Unidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, Pisu! ¡Adiós! Me podéis seguir en Instagram también. En la cajita de información tenéis el link.